Bienvenidos todos, muchas gracias por su presencia. Estos señores que convocamos son definitivamente unos rockstar porque tener este nivel de asistencia es muy impresionante. En nombre de la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, les doy la bienvenida. El objetivo de este conversatorio básicamente es discutir, como ustedes vieron, el tema de los límites de integración vertical y participación horizontal en los mercados sujetos a regulación por la CREC. La CREC, como ustedes saben, sacó un documento en el que básicamente no pone una posición sino que expresa un poco cómo está pensando el tema y hemos querido discutir a partir de ese documento los problemas que se están presentando en los temas de integración vertical y horizontal. La doctora Natasha está un poquito retrasada y ella pues tendrá una presentación. Vamos a empezar, vamos a ir avanzando en ese punto y lo que les proponemos como parte del desarrollo es lo siguiente. Vamos en primer lugar a dar la palabra a Christian, a quien le agradezco infinitamente haber aceptado la invitación. Christian, como todos saben, es el director ejecutivo de la CREC y padre putativo de los análisis que se hacen de el tema de integración vertical y límites horizontales, para que nos explique el documento como base de la discusión. En segundo lugar, la idea sería darle la palabra a Natasha si llega. Bueno, espero que sí, y luego empezar con una visión desde el punto de vista de política pública por parte de Juan y a partir de eso definir la cancha y empezar la discusión. La idea es tratar de dejar más o menos media hora, 20 minutos, la última parte para preguntas que pudieran tener ustedes respecto de los temas que están aquí. Mi papel, señores, es pullarlos para sacarles el mayor provecho posible. Les pido que me disculpen por eso. Juan Benavides, como ustedes saben, es asesor, es investigador asociado de FEDESARROYO, es un viejo conocido del sector, participó activamente en los procesos de elaboración de política pública, y obviamente es un conocedor de los temas del sector de energía y gas, con una amplia experiencia en ese sentido. Y la doctora Natasha, que llegará en unos momentos, es la superintendente de servicios públicos que tiene una posición clara en este punto. Dicho lo anterior, entonces, pongo de presente varias cosas. En primer lugar, los temas de integración vertical y horizontal en Colombia, siempre habían sido materia de regulación. La ley 142 y 143, tienen unos parámetros claros que han sido decantados, básicamente por la acción de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y por la jurisprudencia del Consejo de Estado, frente a las diferentes demandas que se le han impuesto. Uno pensaría que, en términos generales, el marco general de la actuación del regulador está suficientemente claro. Sin embargo, como ustedes saben, tenemos el problema coyuntural asociado a Electricaribe y la participación que puedan tener los agentes ahí. Asociado a ese tema, tenemos otro issue en el tema de energía eléctrica, y es la propuesta de modificar del 25% al 35% de la participación horizontal en la actividad de comercialización que fue recientemente anunciada. Tenemos otros temas en los demás sectores de gas natural, GLP, etc., etc., que nuestro entendido, el regulador, quiere empezar a evaluar y mirar para dónde vamos. Esa, digamos, es la importancia del tema. Entonces, le doy la palabra a Christian, nuevamente agradeciéndole infinitamente aceptar esta invitación y bienvenido. Este es un escenario académico, siéntase libre, está a su casa. Cuando quiera un tema de competencia, por favor, díganos y nosotros lo organizamos con el mayor gusto. Muchas gracias. Gracias, Ángel, por la graciosa introducción. Eso de Rockstar, el talento. Yo quisiera empezar con un recuento de algo que no es generalmente muy conocido y no creo que la gente lo sepa cómo llegamos nosotros a lo que eventualmente fue el documento que pusimos en la mesa para abrir una discusión, de ninguna manera para poner una posición, el documento sobre límites de integración. Hace un año, de hecho en Naturgaz, un agente regulado de gas se acercó a nosotros y dijo, mire, como nosotros vemos la evolución de lo que ha sido la cadena en el mundo del gas, lo que se pensaba cuando se establecieron estos límites de integración y en general las reglas que limitan lo que tiene que ver con concentración y que fomentan, digamos, el mercado. El mundo era así, X, y contaron, era así. Y se pensaba que iba a evolucionar en esta dirección, y contaron. Y la dirección en que se pensaba que iba a evolucionar era que iban a poder hacer uso de las ventajas de la competencia, pero que tenían cierto riesgo asociado a los monopolios naturales en la mitad, etc. Digamos, la historia tradicional conocida que de hecho refleja lo que uno se imagina que era el consenso de la literatura, de las buenas prácticas regulatorias, de cómo manejaba uno el problema en una cadena de este estilo en el año de 1996, 7, digamos. Y procedieron y dicen, pero no evolucionó así. En la costa evolucionó de esta manera y en el interior evolucionó de otra manera. Y lo que estamos viendo es un mundo en que la solución que se había planteado resulta ser ineficaz en un lado y contraproducente en el otro. Y contaron su argumento. Ese fue el momento en el que la comisión, esto como funciona, llega la preocupación, en ese momento porque estábamos tres comisionados ahí, después lo llevamos a comité, hablamos y dijimos, es pertinente poner en la mesa después de 20 años, y si hay que pensar una manera distinta de promover la competencia en esta cadena y cómo se maneja este tema de las integraciones. El origen de esto fue una preocupación en gas. Ahora, al poco tiempo llegó la misma discusión de otro lado, el lado eléctrico por otros motivos, y en ese momento pues ese es el lado que todo el mundo tiene muy grande, pero no fue el origen de que la comisión empezara a pensar en el tema. Sin embargo, sí le dio, yo tengo la impresión de que fue más evidente que era pertinente mover la discusión y ver exactamente si había que hacer alguna clase de rebarraje en la regla. Es como proceder, porque además la discusión cuando llegó al lado eléctrico venía como con urgencia, entonces uno quiere saber, a ver, esto es qué. Lo que sea que vamos a ver, si va a haber movimiento, si no va a haber, si tenemos que abrir una discusión, no es una discusión ni fácil ni sencilla. No es fácil porque los intereses cruzados son todos los del mundo y no es sencilla porque el tema de fondo es un tema complejo, que además de eso seguramente en cada uno de los servicios públicos, incluso en el caso particular del gas, en donde es mucho más regional la cosa, en cada una de las regiones puede implicar cosas diferentes. Si uno va a repensar esto, tiene que pensarlo primero desde unos principios gruesos y unas, cómo entiendo yo conceptualmente el problema y después la aplicación de esos conceptos, cómo resulta en cada lugar en que sea pertinente. Entonces, en vez de sentarnos a pensar en la preocupación concreta que traía la gente de gas o en la preocupación concreta que sucedió posteriormente en la costa con el tema de Electricaribe, lo que dijimos es no, tenemos que pensar el problema desde arriba para asegurarnos de ser coherentes en cómo vamos a aplicar estas reglas de gas. Por dónde encaminamos el camino, por dónde tomamos el camino, necesitamos que los agentes empiecen a pensar en esto y que empiecen a pensar en el mismo nivel que nosotros. No en el problema particular de este, sino en algo que sea implementable con más generalidad, que podamos usar como la forma en que se va a pensar el tema en la regulación de aquí en adelante. Y lo que concluimos es que era, íbamos a hacer una revisión básica, principalmente de buenas prácticas, de lo que se hace en otras partes del mundo, de lo que la literatura ha avanzado, es que la literatura en esto ha avanzado mucho sobre las maneras en que los efectos de tener límites duros de la integración. Hicimos una revisión, vimos que por el lado de las buenas prácticas hay gente, digamos en el espectro de la derecha, hay gente en la izquierda, hay gente que hace cosas en la mitad, hay gente que no usa límites de integración pero pone otra clase de reglas para permitir o para evitar que el acceso a las redes se vuelva a un problema, reglas que en muchos sentidos son bastante más astringentes que los límites de integración y reglas que son muy distintas de pronto a lo que ha sido la práctica en Colombia. En conclusión, pusimos eso en la mesa e invitamos a la gente a que comente. Entonces, esa historia no fue sorpresa, digamos, del lado de la literatura, teníamos claro que la literatura había avanzado mucho en las maneras de hacer esta regulación, pero sí fue sorpresa en la variedad de lo que se usa en el mundo y en el hecho que yo creo que es evidente de que ninguna de las soluciones tiene garantía de funcionar en todos los lugares, las distintas soluciones tienen pros, contras y habrá que ver esas soluciones si no pueden llevar a uno a un mundo mejor que el que hay ahora porque parte del tema regulatorio es usted puede identificar que lo que tiene no es lo ideal pero también tiene que identificar si hay un lugar al que puede llegar que mejora las cosas y que puede navegarlo razonablemente en la discusión con los agentes. Ese fue el mundo que tratamos de pintar ahí. Ahora, toca abrirse un poco más. Algo que resultó evidente es que cualquier esquema que uno implemente requiere una policía ágil, eficaz, imparcial, una alta probabilidad de que el que se porte mal le pongan el dedo encima y que nosotros en Colombia y que la preocupación, porque esa sí es una preocupación digamos histórica con la fortaleza institucional de la superintendencia para hacer esto era una preocupación que había que resolver. Entonces esto se abre inmediatamente y uno dice tenemos un prerequisito, tenemos una cosa que hay que resolver y es en ese mundo en que eventualmente se hagan unos cambios de reglas que en algunos sentidos pueden flexibilizar y en otros no. En ese mundo uno necesita alguien, una superintendencia que entienda el cambio, que tenga la flexibilidad de aplicar sus reglas dentro de una cosa que está cambiando pero que al mismo tiempo sea eficaz en llegar en donde alguien está haciendo cosas contrarias a la competencia. Esa es una conclusión inmediata y a esto entonces le entró algo que es como un tsunami que viene sobre todo en el sector eléctrico, distinto al problema coyuntural de Electricaribe. El sector eléctrico está, yo soy ingeniero de formación pero después me extravié y acabé la economía y desde el punto de vista de un economista el sector eléctrico ha tenido transformaciones de la cadena de negocio, de cómo se estructura el negocio y la parte comercial pero de ingeniería, la ingeniería de esto es la misma hace 100 años con lo que uno llamaría innovaciones evolutivas, es decir cosas que mejoran las tecnologías que hay pero sin que haya una transformación de una cadena lineal en que yo genero allá, transporto allá, llego a la ciudad, distribuyo y la entrego a un usuario y eso va a cambiar y va a cambiar masivamente y no va a cambiar por las fenecer a gran escala va a cambiar por la autogeneración, va a cambiar por los medidores inteligentes esto, la cadena de ingeniería va a cambiar y los cambios son gigantescos y en esos cambios todos estos problemas de integración se vuelven en algunos casos de pronto, quién sabe, se van a volver irrelevantes a la vuelta de 10 años yo le digo a mis colegas que si las baterías cogen fuerza la creca habrá que cerrarla en 20 años porque ya esto se almacenará como vender Coca-Cola, entonces no será necesario pero en esos cambios esa superintendencia también tiene que ser capaz de manejarlas entonces las tres cosas van de la mano, hay una dinámica de cambios que va a implicar en el mercado drástica en los próximos 10 o 15 años en el sector eléctrico tenemos una coyuntura en gas y una coyuntura en electricidad una de ellas un poco más estridente que la otra pero ambas importantes y tenemos el hecho de que llevamos 20 años con unas reglas y que es hora de revisarlas a ver si hay una mejor manera de manejar esto lo que pusimos en la mesa fue esto es lo que hacen otras partes del mundo y esto es lo que la literatura a grosso modo ha encontrado por favor empecemos a discutir Cristian, respecto a eso hay dos temas críticos digamos las funciones de la CREC desde el punto de vista de restricción de la libertad de empresa con una función regulatoria digamos están decantadas más o menos bien en la jurisprudencia del Consejo de Estado hay una función específica que es la de decisión que la CREC nunca ha ejercido le pregunto, porque esto es una pregunta crítica frente a cómo se complementa la regulación con la competencia la regulación como una función para prevenir y la competencia en la función de control y vigilancia en cabeza de la autoridad de competencia ¿Cuál es, cómo vería usted por ejemplo y simplemente dentro de estos temas el ejercicio de esa función decisión cuando por ejemplo uno vea una configuración de un riesgo demasiado grande de una empresa demasiado grande, demasiado consolidada que genere unas distorsiones hacia abajo del mercado por ejemplo un comprador demasiado grande un vendedor demasiado consolidado ¿Cómo lo están, cómo está viendo usted eso? porque nunca lo han puesto y yo sé que le estoy pidiendo cosas por fuera del documento porque estamos en un escenario académico para discutir ¿Cómo robó usted? Joder Hay varias funciones que tiene la CREC hay varias atribuciones que ni siquiera le gustan yo recuerdo una en particular que la CREC te mandó y te dijo que se va a quitar en su momento, ¿no? Una que la CDC usa con frecuencia que es la de que cuando hay un conflicto entre agentes regulados le trae el problema y le pide que sea base con que uno de los agentes se lo trae y le pide el que el libro Esas son muchas veces incómodas pero la CREC por ejemplo la usó muchísimo con el operador con el tema de una institución de hecho Entonces hay cosas que uno en el papel puede hacer la ley dice que puede hacer posiblemente en algún escenario las contempla pero eso de sí mismo es una cosa dramática y se vuelve inmediatamente una institución de otro tamaño de hecho un primer capítulo de esa discusión fue la que se hacía con las empresas previamente integradas al momento de la ley y esa discusión tuvo su salida en los estrados y salió como salió La función está nosotros tenemos todo el abanico de lo que está ahí pero pues eso nunca era yo no estoy pensando en ningún caso particular ni mucho menos no la he mostrado hay una razón por la cual no he mostrado y probablemente las dimensiones de otra van más allá del hecho de que la ley de la punición 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 ¿hasta dónde esto no sucederá? No 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 Juan, muchas gracias por aceptar la invitación. Desde el punto de vista más macro, estos temas de límites de integración horizontal y horizontal y integración vertical, ¿cómo cree usted que deben verse? ¿A la luz primero de un instrumento de política pública que permita establecer cuáles son los objetivos o debería ser un tema de carácter regulatorio? ¿Quién debería estar determinando cómo se resuelve ese conflicto entre el objetivo de la prestación del servicio público, la garantía de prestación del servicio público y el tema de competencia, sobre todo cuando tenemos situaciones consolidadas en ese punto? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, gracias por la invitación. Yo tuve la oportunidad de ser asesor de la CREM en el periodo inicial de configuración, en el año 95 o 97, desde un momento en el cual la anécdota que puedo contar aquí es que los límites en el momento del 25%, etc., fueron básicamente hechos realistas de entender que no hay una autoridad de competencia en el periodo inicial de competencia en el periodo inicial fuerte que pudiera prevenir el uso de las condiciones dominantes, etc., y era una medida llamada SECOMPES, dado que no existe en el periodo inicial de competencia fuerte, es prevenir que hay unos límites para impedir que el tamaño se convierta en capacidad de ejercicio de mercado. Entonces, ese es el origen, debilidad institucional de todo el paquete que es la dupla regulación más autoridad de competencia en Inglaterra era muy fuerte, en Colombia no lo era, esa es la diferencia, una de las diferencias entre el pool inglés y el mercado colombiano. Ahora, en el futuro, en el mediano plazo, la integración entre digitalización, electrificación de muchos procesos y TICS de manera convergente hacen que la electricidad sea cada vez una tecnología, más que una fuente primaria consumida y transformada, va a ser una serie de tecnologías muy basadas en tecnologías de información y computación y algoritmic trading, una serie de negocios que todavía no estamos viendo, pero que van a llegar en algún momento. En ese momento, la electricidad se va a parecer de alguna forma a las telecomunicaciones. En las telecomunicaciones, cuando ya hay una velocidad de una dinámica técnica suficientemente fuerte, usted puede soltar las amarras. Y el operador del Ofcom, que es el operador, el regulador de comunicaciones en Inglaterra, después de que la velocidad tecnológica fue tan grande, decidió no mirar las cadenas verticales como unidad de análisis de poder de mercado, sino dijo, entendió que cualquier producto nuevo es el empaquetamiento de una serie de recursos que por fuerza están hoy, tienen integraciones horizontales y verticales. Entonces, por ejemplo, Netflix tiene computación en la nube, tiene producción de contenidos, tiene una serie de cosas por todo lado, y tratar de descubrir ingenuamente que tiene integración vertical, eso es una tontería. Entonces, allí lo que sucede es que se hace es, se mira que haya acceso abierto, y se mira al segmento horizontal, si hay competencia en el segmento horizontal relevante, porque perseguir la tecnología, de cierto momento en adelante, es una tontería. Eso lo entendieron sabiamente los británicos. Eso no está pasando todavía en el eléctrico. No estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer automáticamente, sino que en algún momento cuando las cosas se dinamicen, podemos pensar en soltar las amarras. En el mundo todavía clásico de lo que decía Cristian Jaramillo, del flujo lineal de valor que es de generación, transmisión, distribución, hay todavía oportunidades clásicas de texto de extraer poder de mercado, doble marginalización, todo lo que ustedes imaginan de texto, está ahí todavía. Entonces, la transición va a ser siempre un proceso farragoso y complicado, no fácil, en el cual se pueden cometer errores, pero hay que empezar a pensar transiciones del punto de vista en el cual no tiene que tomar unos hitos, en los cuales define cuándo suelto amarras, cuándo no las suelto, cómo promuevo la aparición de nuevos negocios y la aparición de nuevos agentes que creen una pluralidad suficientemente grande como para que las oportunidades no queden capturadas por los incumbentes. No tengo nada contra los incumbentes, pero si las oportunidades tecnológicas, de renovables, de energías distribuidas, quedan capturadas desde antemano por los incumbentes, los cuales ustedes son muchos, supongo, y pues no es bueno, simplemente, digamos, Darona Semoglu, que es un economista de renombre, hizo un paper muy bueno en el 2017 en el cual muestra en un mercado spot de electricidad cuál es el papel de las renovables, porque todo el mundo dice que las renovables son una panacea y que van a bajar los precios y que eso es una cosa en la manchera, porque la ley de Swanson dice que por cada duplicación de la capacidad instalada, ya sea en baterías o en eólica o en fotovoltaica, los costos descienden aproximadamente un 15%, entonces con una perspectiva dicen, pues va a haber un mundo en el cual el costo va a ser decreciente y solo basta que la tecnología exista y entre. No, si la tecnología está en manos totalmente de los incumbentes, el precio spot no cambia, o sea, ese beneficio no se traslada al consumidor, entonces lo demuestra. Dos, uno tiene que hacer es como una especie de medidas en las cuales uno introduzca más competencia y más agentes en el mercado actual y favorece la entrada de los nuevos negocios. Los nuevos negocios son hermafroditas, son travestis. Por ejemplo, una batería, una batería en algún momento del día puede sustituir, competir contra transmisión o competir contra generación o con distribución dependiendo de su uso específico. Tratar de encasillarlo en una modalidad previamente clásica no es bueno. Bueno, hay que mirar la posibilidad de regular o de regular que entren nuevos negocios, que haya un… que si hay bypass, sea bypass eficiente a las redes y a los servicios existentes. Eso significa que, por ejemplo, en redes de distribución, uno tiene que buscar una tarifa de dos partes, por ejemplo, en la cual la conexión se refleja una disposición a una serie de cosas y el variable también funcione. Uno tiene que convivir entre una red centralizada y una red distribuida y es un balance muy complicado de lograr. Yo creo que nunca… los estudios, no estudios recientes que he visto sobre… hasta dónde pueden llegar las baterías y hasta dónde pueden llegar las renovables muestran cosas que son interesantes de ver. Por ejemplo, en baterías. Si el costo de una batería fuera un quinto del costo actual, eso no alcanza a convertirse en la base. Segundo, en California una simulación muestra que si las renovables llegan a ser el 30% de toda la energía, el precio se baja tanto que ya no es rentable meter más de ellas. Entonces, pues, las cosas no son tan idealistas ni tan fáciles de ver, es un mundo de transiciones complicadas. El llamado es promovamos nuevos negocios, promovamos nuevos actores, promovamos la competencia. En el corto plazo, si quiero entrar a un tema candente de acá, para tirar una piedra aquí, el caso de pasar del 25 al 35% tiene el siguiente problema que no tiene que ver con la solución del problema eléctrico de Ibe, sino un problema de credibilidad. Yo no tengo problemas, no creo que nadie tenga problemas en que después de una discusión, un estudio, uno encuentre que el nivel de integración vertical, de integración de porcentaje del mercado puede ser cero, o 10, o 30, o lo que sea, si uno lo analiza, lo discute, y no está a la presión de una solución, de una solución, de tratar de salvar una solución. Si uno cambia los límites de una forma, dando la sensación, porque no lo sea, de que es impulsada por facilitar la entrada de un agente existente, para que tome eso, pues ¿qué pasa? Pues ese precedente es muy malo, y lo único importante en la regulación es una reputación. No estoy diciendo que las cosas no puedan cambiar, pero tienen que tener un proceso, de forma que sea algún tipo de legitimidad, o de visión medio compartida por los agentes y por la sociedad. Entonces yo veo en eso un problema de credibilidad, porque mañana yo puedo decir que en generación también yo necesito cambiar a 50%, porque hay una amenaza de niños, entonces yo tengo ahí unas parcasas en la guajira, y las voy a meter por allá. Es decir, la cantidad de excepciones a la regla se pueden ver complicadas. Entonces yo digo, en integración en límites horizontales, no tengo problema que haya cambio siempre y cuando hay un debate previo a una solución, etcétera, posiblemente no por consenso. En integración vertical, en los negocios clásicos, si veo problemas, todavía con el mercado clásico, yo creo que la posibilidad de ese poder de mercado en la vertical sí es muy grande, por el tamaño de los activos hundidos, etcétera, y eso en el muy corto plazo, mientras la tecnología no lo amerite, o no lo facilite, toca tener un cuidado al respecto muy importante. Pero entonces Juan, de lo que usted está diciendo, la ley 142 parte de un principio que es muy básico y es, en mi opinión, digamos, lo suficientemente amplio, pero también lo suficientemente preciso para que el regulador pueda actuar. Pareciera que el principio según el cual usted tiene que regular donde no haya posibilidades de competencia y promover la competencia cuando ésta de hecho sea posible. O sea, en la medida en que va evolucionando, pareciera ser una función más del regulador que de un instrumento de política pública. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Porque a mí me da mucho susto que de repente, vía ley del plan de desarrollo, metan el 35% de participación y este que era un tema técnico que definía el regulador bien o mal, entonces ahora lo va a pasar a definir el legislador con unos criterios que claramente son políticos. Correcto, bueno, entonces yo participé en el plan nacional de desarrollo hasta diciembre en las bases. Después de haber participado como consultor en ese proceso, yo tengo la percepción personal de que o no debe existir un plan nacional de desarrollo, o no debe tener fuerza de ley, debe ser un ejercicio para que el gobierno como que se ordene mentalmente y diga qué quiere en cada sector, pero volverlo con fuerza de ley y darlo por dentro de estos micos, porque meter por vía ley del plan, una cosa que es regulatoria sí es distirarse todo. Cristian, hay un tema que es transversal a esto que tiene que ver con la propuesta regulatoria a los agentes para que se empiecen a autorregular. Y esto es particularmente interesante para los agentes que tienen algún grado de integración vertical plena, directa o indirecta, digamos, a través de otras empresas o que ejercen más de una actividad. ¿Cuál es la expectativa del regulador frente a ese tema específico para llenar ese espacio frente a los organismos de control y vigilancia? Le doy un ejemplo claro. Suponga que yo soy un abogado de derecho a la competencia y entonces presenté una solicitud de conexión a una empresa que yo tengo la sospecha que prefirió a un agente integrado verticalmente para conectarlo y darle la capacidad de lo que sea frente a mi solicitud. ¿Ese es un poco lo que ustedes quieren que él mismo tenga las reglas claras y que el controlador tenga un parámetro que no pase por ustedes o cómo lo están pensando? Sí. Esto de la autorregulación o más reciente la llaman en la literatura corregulación y en algún momento se llamó responsive regulation como regulación responsiva es una cosa que no es solamente de los servicios públicos. Se conoce ya desde hace antes digamos cuando en un sector hay un bien público y todos los agentes lo perciben como bien público el caso tradicional es el de la energía nuclear la reputación de estándares técnicos de las plantas nucleares es importantísima porque cualquier planta nuclear que meta la pata le daña el negocio a todas. Cuando eso sucede es bastante claro que la autorregulación funciona todos se cuidan y todos se vigilan entre sí y de hecho el conjunto de información para vigilarse que tienen los otros agentes es distinto del que tiene el regulador y el que tiene el supervisor y eso es precisamente lo que lo hace más valioso es una vigilancia descentralizada pero eso ahí es donde ellos mismos buscan establecer el estado. En el otro extremo está lo que uno ve en la regulación de la comisión por ejemplo y es que empieza a identificar y si lo más fácil es pensar como en trámites y en particular en temas de acceso a las redes pero no es el único lugar en que eso se puede usar pero en el otro extremo está entonces lo que hace la comisión o lo que ha venido haciendo en los últimos años uno ve la metodología de distribución o el extremo al que tuvimos que llegar en las reglas para la 030 que es la de autogeneración o las discusiones que hay permanentemente en gas y no solo en eso la comisión también regula algunos aspectos de combustible líquido y en cambio allá también la comisión ha tomado el camino de decir yo creo y aquí esto me va a ganar un regaño de mis colegas que son más ingenieros que yo toma una actitud de ingeniero la actitud de ingeniero es resolver un problema entonces el ingeniero ve un problema dice yo lo resolvería así y a continuación se pone el sombrero del regulador y dice entonces voy a hacer que todo el mundo lo resuelva así y eso en algunos casos en que digamos la solución al problema efectivamente es más homógeno y no es homogénea seguramente los ingenieros son maravillosos en resolver el problema encuentran y funcionan pero hay una gran variedad de trámites en que por el motivo que sea la solución no es igual si lo quiero hacer en un área que ya está congestionada o un área que no está congestionada o si hay una cantidad de parámetros que pueden ser relevantes para un agente pero no relevantes para lo que el otro agente está controlando y en ese espacio cuando la solución es uniforme uno termina con todo el mundo tendrá una camisa talla M pues a uno le queda grande al otro le queda chiquita el primer espíritu de la autorregulación es ese haga su camisa ahora si le digo haga su camisa su camisa va a ser distinta porque pues esa es la ventaja del asunto cada quien hace una camisa como le cuadra pero entonces entra el problema de quién vigila en el tema particular de trámites de acceso a una red por ejemplo ahí ya no existe ese bien público evidente de la reputación que ellos mismos se van a controlar de hecho hay una tendencia a lo contrario es tú hazlo tuyo yo hago lo mío aquí protegemos nuestro espacio tú proteges el tuyo incidentalmente con límites de integración duros si varios agentes ya están pegados al límite de integración esencialmente lo saca de la competencia lo que hacen es proteger su terreno y para qué me voy a ir a meter en el del otro en ese mundo quién vigila entonces ahí es donde entra el tema de vigilar cómo construyo esto para vigilar y el uso es sea transparente construyelo diga cómo es que usted va a evaluar a la gente hágalo público seguramente en algún momento la superintendencia o la comisión tendrá que revisar a ver si no hay requisitos improcedentes pero dentro de cierto espacio usted lo dice lo hace público y a partir de ese momento voy a vigilar la superintendencia voy a vigilar eso como si hubiera sido una regla salida de la crema pero es una cosa hecha para usted efectivamente lo más evidente es en acceso a redes es ahí en donde le vemos el espacio ahora hasta dónde esta idea de la corregulación se puede extender está también algo que es lo que hemos llamado la actitud del regulador y es la corregulación abre un espacio para una conversación fluida con los agentes en qué trámites voy a abrirme a la corregulación cuáles son los trámites en los cuales puedo facilitar la vida de todo el mundo y es un gana-gana y que los agentes lo propongan y que ellos mismos hagan el ejercicio de diagnosticarse y decir en dónde es que esto es pertinente es en ese tipo de espíritu ahora ya en alguna ocasión tuve una reunión en Andesco creo con gente que no es del nivel directivo sino la gente que lidia con estos trámites y es ahí en donde uno tiene que tener la conversación es encontrar espacios pequeños para la mejora el espíritu de la corregulación va más allá es construyamos digamos reglas que sean lo suficientemente flexibles en este caso para poder acomodar los distintos cambios que se están presentando no sé si se responde hay varios temas que asaltan desde el punto de vista de la competencia y es que la regulación ha migrado hacia unas reglas no solamente la fijación de tarifas esquemas tarifarios etcétera sino adicionalmente ha complementado mucho con una regulación de comportamiento donde le dice a los monopolios sobre todo a los negocios monopólicos cómo tiene que empezar a actuar frente a esos terceros con independencia de que estén integrados o no es una regla digamos general uno pensaría que esas reglas de comportamiento regulatorias se irían se irían disminuyendo en la medida en que vaya aumentando la autorregulación o es un tema que ustedes están pensando para que coexista de manera paralela porque porque es un tema que es súper importante si yo fuera usuario no quisiera que me dejaran solito con el monopolista pero el monopolista también está diciendo déjenme libertad para poder hacer y poder desarrollar ¿cómo ve usted de eso? Yo no estoy muy seguro de compartir esa idea de que las reglas de comportamiento hoy están tan altas en el en el aparato regulatorio del sector de hecho digamos las reglas de lo que es el buen comportamiento como están en el libro yo creo que todo el mundo las aprendió cuando dio su curso de micro pero uno se sienta a hablar con los agentes el siguiente es un comentario como los comentarios de los grupos públicos cuando los pidan eventualmente se los anterraremos algún comentario específico del siguiente es que en un agente integrado el comercializador necesita ponerse de acuerdo por el precio que va a comprar a su propio generador para poder decidir cómo es mejor obtener ganancia es un comentario de un agente a la resolución de comportamiento de mercado entonces lo que sea que entendemos nosotros y que leemos esas reglas de comportamiento claramente el entendimiento no es el mismo yo no creo que las reglas de comportamiento en este momento tengan un rol preponderante en la regulación en la práctica es una regulación con manuales de cómo lo arma y la superintendencia de servicios públicos coge el manual y dice cumpliste literal A cumpliste literal B cumpliste literal C check o no check eso primero que todo manual detallado reglas iguales para todo el mundo camisa de fuerza segundo si uno encuentra cualquier loophole y siempre hay siempre hay alguna manera de cumplir el check por detrás haciendo otra cosa entonces pasó el test de la superintendencia y el comportamiento quedó ahí por el contrario lo que yo creo es que hay que subir la importancia y sobre todo lograr un entendimiento común esto va a ser muy importante no es que esté dicha una regla de comportamiento es que tengamos un extendimiento común de lo que eso significa y que la superintendencia pueda actuar de cara a ese entendimiento que tú te inventaste una nueva manera de hacer la cosa ok eso en principio no está mal miremos a ver si esa nueva manera de hacer la cosa va en contra de lo que propone la ley 142 y lo que son los objetivos de la ley 142 y evaluemos ese caso a ver si sí o no en ese mundo la superintendencia pregunta más no necesariamente sanciona más pero pregunta más lo que está pasando esa pregunta es una pregunta con exploración y con criterio y con entendimiento para tratar de ver cuál es la razón cuál es el efecto de lo que está haciendo la gente y para poder navegar ese mundo un mundo en el que ese policía no se vuelva arbitrario porque este es el terror de todo el mundo que no sea como el código de policía que acaba clavando multas de 800 mil pesos por comprar una empanada un mundo en el que el policía tenga criterio lo que hay que hacer es una conversación en que todos lleguemos al mismo entendimiento de esos principios y lo que son las buenas reglas de comportamiento y eso se deja escrito se crean unos lineamientos que son el resultado de una conversación en el que estará la CREC pero es principalmente de la superintendencia con los agentes de cómo va a evaluar los comportamientos básicamente va a salir algo del estilo de mire al final del día este tipo de cosas son no este tipo de cosas son sí y aquí está el mundo del gris en el cual le iré a preguntar entonces vuelvo atrás las reglas de comportamiento no son tan grandes en la regulación la prueba de eso es el detalle de la regulación no le creemos a las reglas de comportamiento tenemos un manualito de cómo armar la biblioteca tenemos que salirnos de eso para podernos salir de eso tenemos que tener ese entendimiento conjunto y para eso las reglas de comportamiento tienen que decirse explícitamente discutirse explícitamente y después sentarse a decir bueno esto cómo se entiende en la práctica y que todos sepamos eso es lo que yo diría ahí es que subirles la importancia y bajarle la importancia al manualito detallado del checklist Juan usted desde afuera cómo ve cómo ve la regulación energética demasiado demasiada regulación muy poca regulación frente al tema frente al tema de competencia cómo cómo la ve usted cree que estamos exagerando yo quiero hablar de otra cosa la fortaleza de la regulación y la competencia depende en últimas del último guardián del tipo que es capaz de imponer una multa o una sanción que la amenaza sea creíble y yo digo yo oigo a Cristian decir la superintendencia entonces yo digo cuál es la superintendencia a la que estamos hablando me estoy haciendo el bobo porque para mí no es evidente que sea la SSPD la SSPD debía velar es por la continuar el servicio porque la relación deuda patrimonio y el funcionamiento de las compañías y el tratamiento del usuario se da bien y que se apliquen las reglas pero lo de competencia yo creo firmemente y posiblemente en absoluta minoría que es un problema de la SIC aunque no lo quiera hacer ni lo haya hecho bien la SSPD tuvo durante varios años un comité de seguimiento del mercado mayorista donde estaban tres amigos míos que detectaban cosas y mostraban pero no tienen los dientes ni la posibilidad de imponer una multa eso fracasó para no darle más vueltas y no por problema de los colegas que entienden el problema sino la competencia no es de autoridad de competencia la competencia de la SSPD no es de autoridad de competencia en diversos mercados se acostumbra a tener una superintendencia que vigila es que la funcionalidad de las empresas en salud en Holanda que es el más parecido a Colombia en eso hay una superintendencia que mira que los hospitales funcionan bien y una autoridad de competencia que mira si la cadena de aseguramiento contra aseguramiento y hospitales funciona y no hay poder de mercado aquí nos toca nos toca tener la superintendencia de SSPD mirando que las empresas funcionen que no nos sorprendamos uy nos dimos cuenta de repente que que eléctrica estaba mal que eso no pase de nuevo pero que haya una autoridad de competencia de la SIC que no lo está haciendo que se meta a entender el sector eléctrico y que sea una amenaza creíble para el ejercicio del poder del mercado yo creo que más allá de la regulación el problema es de la última instancia que es la quien debe velar por competencia dentro entonces de lo que usted quiere hablar del tema ¿cómo ve usted el tema de especialidad de la SIC? ¿qué es lo que uno puede estar viendo? el tema de la SIC ve un entorno tan regulado que no se mete de hecho son contados los casos son muy contados los casos donde la SIC se mete salvo los obvios de criterios de integración de permisos para integración vertical pero son muy contados los casos en materia de prácticas restrictivas de la competencia de la SIC y al mismo tiempo uno lo que ve en abogacía de la competencia es que casi todas las resoluciones pasan pasan suavecito y uno dice oiga pero pues aquí pueden haber problemas de competencia aquí porque aquí porque no dejan participar a unos dejan participar a otros etcétera digamos ahí hay un tema de conocimiento que es difícil porque entrar a una regulación yo les doy un ejemplo que me pasó hace poco me tocó armar la 071 la del cargo por confiabilidad completa súper difícil bien difícil no es fácil entrar en la maraña regulatoria entonces la pregunta es eso no debería funcionar casi como que la superintendencia de servicios públicos domiciliarios sea como el el think tank técnico de la SIC o alguna cosa porque en este momento eso no está la respuesta rápida es no es que por difícil que sea el tema pues es que la competencia es la autoridad de competencia la superintendencia repito tiene una función que es porque las empresas no le pasen de lo ericticaribe que no se escuaderne que no etcétera ese es su papel que las empresas sean en continuidad al servicio y que respeten al usuario y sus derechos la competencia es otra cosa muy complicada como usted dice requiere una batería de personas muy costosa pero vale la pena tenerlo que no lo haga es otra cosa que no sepa hacerlo es otra cosa pero hay que exigirle yo compartí mucho tiempo el mismo lugar en el que trabaja Juan pero ahora hace rato que estoy viendo el estado desde adentro lo primero es que en un sentido claro la superintendencia de servicios públicos lo que hace es hacer cumplir la regulación y dentro de los mandatos que tiene la CREC hay uno que no es el de protección de competencia es la promoción de la competencia entonces la primera cosa es que en el sentido estricto uno tiene que tener el cuidado de que lo que haga la superintendencia de servicios públicos y que lo haga porque la regulación lo hace está enmarcado es en la promoción de la competencia no en la protección habiendo dicho esto entonces usted se encuentra con cosas como que las eficiencias en la cadena se deben trasladar al usuario que está en la ley 142 y que es uno de los mandatos que está íntimamente asociado a que una herramienta la herramienta preferida para lograr aquí es la promoción de la competencia entonces en la práctica lo que sea que haga la superintendencia de servicios públicos debe estar enmarcado en la promoción o sea vigilar algo que está asociado a la promoción y la SIC efectivamente debe estar asociada a las medidas de sanción por ir en contra de la competencia listo entonces ahora uno llega y mira bueno cuál es el mundo en el mundo práctico esas medidas de promoción de la competencia y cosas que uno pone en la regulación a veces cuando llega a uno un comportamiento específico es difícil saber si es un comportamiento que va en contra de las reglas de la CREC para la promoción o en contra de las reglas generales que sigue la superintendencia de industria y comercio para tomar acción exposta sancionatoria es decir de verdad hay una pregunta válida de decidir en el campo de quien cabe qué sucede en la práctica si usted tiene un mundo gris en el que hay algunas cosas que son claramente que no son claramente de ninguna y otras que pareciera que son de los dos dependiendo de por dónde se agarre el uno en su función de proteger la competencia y en el otro en su función de hacer cumplir la regulación en el aspecto de promoción de la competencia ¿qué ha pasado históricamente? que dependiendo de si el tema es taquillero todos quieren o nadie quiere ¿qué tiene la institucionalidad del Estado hoy en día? la superintendencia de industria y comercio no tiene la capacidad de hacer seguimiento a la regulación del mercado eléctrico entenderla lo suficiente para identificar los problemas de competencia porque no tiene un equipo que pueda hacer eso porque el espacio que tiene que abarcar es muy grande entendería uno que la superintendencia de servicios públicos le queda más fácil fortalecerse en esa dirección en últimas cuentas y esto ya es una realidad práctica sabiendo que hay unas áreas en que yo puedo decir el comportamiento se puede marcar como una cosa en contra de la competencia o en contra de la regulación si la regulación lo enmarcó de esa manera dentro de la promoción de la competencia a uno lo que le interesa es que alguien vaya y haga uno de los dos el que quiera el día que esto se vuelva taquillero pues estarán los dos ese día el problema será ante ellos pero desde el punto de vista uno felices que llegue alguien y actúe mientras tanto uno lo que tiene que hacer es que el que tiene la posibilidad de fortalecer para que lo haga pues por ese lado lo toma nosotros desde la comisión tenemos la posibilidad de fortalecer el aspecto de promoción de la competencia para darle herramientas a lo que la superintendencia de servicios públicos hace para que sea más eficaz en esa labor de que exista competencia en la cadena y eso yo no le podemos dar órdenes ni ponerle reglas a la superintendencia de industria de comercio yo creo que el mundo es muy chévere decir debería ser así pero en la política pública a mí me enseñaba un jefe que tuve que uno tiene 15 cubitos que tiene que empujar aprobando a ver cuál es el que se puede mover se mueve este y después se mueve el otro muy bueno que se fortalezca la superintendencia de industria y comercio pero tiene muchas cosas en el plato tenemos una superintendencia cuya función es pensar en la regulación y tenemos una manera de que la regulación la apoye en la promoción de la competencia no son excluyentes pero empecemos por lo que podemos gestionar Hablemos de dos temas que me parecen interesantes la doctora Ana María Ferreira en la última charla que hicimos hacía relación a el tema de las empresas que venían de antes de la ley 142 de 1994 algunas de naturaleza pública integradas integradas que hacían varios temas y otras y otras de naturaleza pública que por eventos de desarrollo se quedaron con cosas como por ejemplo ISA se quedó con XM etcétera etcétera es decir hay unas hay unas empresas especiales que derivado de esos derechos adquiridos digamos han seguido en el mercado y hay otras empresas que no tienen esos derechos adquiridos que de alguna manera están diciendo oiga yo necesito formas de poder competir en igualdad de condiciones para poder prestar un servicio poder ser competitivo o poder sostenerme etcétera etcétera algo en común de las empresas verticalmente integradas era que gozaban de rentas de recursos naturales por generación hidráulica o sea el agua así como el petróleo es un recurso natural genera rentas por alguna razón la gente no lo ve así en general la gente cree que las rentas son de los del petróleo y la minería pero no del agua y entonces salieron beneficiadas de que históricamente los primeros sitios donde se desarrollaron hidroeléctricas eran sitios los mejores menos costo unitario y mayor eficiencia entonces la ventaja de ellas no es tanto por la integración vertical sino por las rentas esa es mi teoría de los recursos hidráulicos hay plantas que se han pagado 20 veces ese es como el asunto el mercado al introducir un precio único pues permite que las empresas que tienen rentas las moneticen entonces esa sería la gran ventaja yo creo de las empresas vérticamente integradas pero por la casualidad de ser hidráulicas y no tanto por la integración vertical ¿qué piensa Cristian? me voy a salir un poco por la tangente sino por la perpendicular del tema de derechos adquiridos yo no voy a controvertir digamos los derechos adquiridos y sobre todo la extensa providencia de las cortes al respecto el mundo que uno tiene es el que hay en ese sentido y eso es para tomárselo en serio independientemente de si algún razonamiento económico hubiera dicho que el mundo hubiera debido ser distinto a la luz del juez el juez lo dijo así eso es y nosotros tampoco estamos en el negocio de rectificar injusticias ni nada estamos en el negocio de tener minimización de costos de manera que desde el punto de vista de los que producen cualquiera que sea el servicio el costo sea lo más bajo posible que incluye en el sentido dinámico que no hagan barreras e innovaciones que es uno de los temas grandes hoy en día y que esas eficiencias se trasladen al usuario que quiere decir que haya competencia y uno construye eso con base en lo que hay entonces no es una cuestión de si me gusta o no me gusta es lo que hay la pregunta es dado que tenemos esos derechos adquiridos cuál es la configuración regulatoria o cuál es el a dónde debe apuntar la configuración regulatoria a que llegue el mercado para que se dé la mayor competencia posible aún con un agente que tiene derechos adquiridos cuando uno ve la literatura reciente en Europa la integración vertical les encanta ahora no tiene que entender eso es porque los europeos están en un push de desintegrar entonces claro a los consultores les pagan es por decir lo contrario entonces hay mucha literatura de eso hace 15 años la historia era distinta que el atrapamiento de rentas por parte de los integrados etcétera no uno dice este es el mundo que hay cuál es la configuración que la regulación debe propender por lograr para que se dé la competencia y hay configuraciones de competencia en las que sí tiene poquitos y otras en las que tiene más y seguramente es ideal tener muchos pero no digamos no le veo mucho futuro a sentarnos a llorar por el hecho de que hubiéramos debido hubiéramos querido desintegrar al mismo valor hay unos beneficios de la integración vertical también entonces a veces incluso uno hubiera querido aceptarlo así ese digamos ahora en la práctica eso va a resultar en soluciones distintas en distintos espacios de cada uno de los servicios y eso es lo que se supone que debemos hacer desde la comisión no voy a discutir con lo que dijeron los jueces hasta que alguno de ustedes lo demande y gane porque Juan no es abogado y yo no voy a demandar y qué pasa y qué pasa con los demás llegó la doctora Natasha bienvenida qué pasa qué pasa Cristian como para terminar el punto qué pasa con los demás agentes que no tienen la misma condición será que la regulación tiene que digamos por ejemplo el distribuidor que no tiene forma de cubrirse con un activo de generación y por ejemplo lo que señalaban en algunos foros de que no hay contratos no hay disponibilidad de contratos tiene que cubrirse es posible que se le tolere cierto nivel de integración vertical por ejemplo un distribuidor con un generador etcétera cómo ve ese tema porque dentro de esas excepciones es posible que yo pueda decir mira mi nadie me dio contrato aquí tengo una posibilidad de hacer una inversión en una planta generación déjeme cubrirme con eso porque claramente es una forma de cubrimiento ese es un ejemplo particular pero la respuesta vuelve a ser la misma en un caso tengo un mico gigantesco un mono gigantesco y un montón de monitos cómo se defienden del grande pues de pronto en ese caso si no puedo hacer que el grande se vuelva un montón de monos chiquitos conviene y eso es una de las cosas que es digamos a la luz de la literatura es una posibilidad permitir que los micos chiquitos se vuelvan grandes y se den duro con el mico grande eso es una posibilidad en otros casos el problema no es tanto de tener uno grandote y uno chiquito sino los problemas de input por closure de alguien que tiene un pedazo de la cadena y entonces no es que directamente le esté impidiendo el acceso al competidor pero el competidor tiene dificultades para asegurar todo su aprovisionamiento en la cadena digamos de llevar el producto cada una de esas situaciones tendremos que evaluar cuál es la manera y vuelvo a lo mismo de lograr que no haya barreras a las innovaciones que no haya barreras a la competencia para que al final del día el precio al consumidor final sea el más bajo cuál es la respuesta va a depender del análisis en cada uno de los distintos espacios no sólo no sólo las cadenas o sea no sólo el servicio de gas sino también del servicio de gas en distintas regiones puede tener efectos distintos tendremos que ver cómo logramos un balance no hay una respuesta única una cosa es el mundo que uno hubiera diseñado si lo hubiera diseñado es de cero y otra cosa es el mundo que uno tiene no necesariamente moverse hacia el mundo ideal es la solución correcta si usted no puede moverlo en todas las dimensiones tiene una dimensión fija a veces si el mundo ideal es tener muchos chiquitos pero hay uno que no puedo achicar a veces lo que conviene es dejar que haya un par de grandes que se den duro con él y promover un estorno de competencia en el que esos grandes sean transparentes y no le impidan a otro que quiera entrar la solución no es única y eso es parte de la discusión que tenemos nosotros que dar con todos sobre cómo manejar la regulación de límites de integración y en la cabeza de nosotros la de reglas de comportamiento de mercado Natasha bienvenida muchas gracias por acompañarnos yo sé que tú tenías una presentación pero de pronto no alcanzamos a hacerla me perdonas si paso de una vez a una pregunta crítica que tiene que ver con lo que estamos hablando y es y es el famoso riesgo de too big to fail claramente cuando yo amplío amplío o soy más digamos doy holgura a los procesos de integración estoy permitiendo la creación de situaciones que eventualmente se vuelven críticas para el sistema un gran comprador un gran vendedor un gran un gran controlador que incluso pueden empezar a contradecir fundamentales del negocio por ejemplo aquí creemos que la competencia en generación es viable y por eso tenemos un esquema de competencia de generadores pero qué pasa cuando hay alguien que tenga una participación de un tamaño tal en compra o en venta que no tenga eso cuál es cuál es la perspectiva de la superintendencia en eso no es preocupante yo fui superintendente y a mí cuando uno se metía con una empresa grande es un tema complejo manejar una empresa grande o controlar una empresa grande es un tema complejo desde el punto de vista de competencia del mercado ¿cómo lo ves tú? buenas noches a todos yo les pido disculpas aunque sé que ya me excusaron pero como le escribió ahorita Ángel yo tengo una prioridad en mi vida no es en mi trabajo sino en mi vida en este momento que se llama electricaría y estábamos en una reunión con la ministra definiendo los últimos detalles del proceso que se lanzará la próxima semana y pues dada que es una prioridad en mi vida no me podía volar a pesar de que tenía este compromiso con Ángel entonces de verdad que les pido excusas y sí efectivamente tenía una presentación que de todos modos me gustaría ir como a la parte final de ella después de responder esta pregunta cuando tú lo consideres porque creo que que puede recoger muchos de los mensajes que por lo que le alcanza a escuchar a Cristian pues deberían quedar un poco de este conversatorio en cuanto a eso hay pues clarísimamente una empresa grande es difícil de manejar y vuelvo a mi prioridad pues electricaría es la mejor muestra de que una empresa grande es difícil de manejar y que genera todo tipo de incentivos perversos en la medida que sea más grande o que esté manejada más grande para que los riesgos no los asuma ella únicamente sino porque sabe que es tan grande para generar un riesgo y tiene tanto impacto el hecho de que falle que no va a ser el único que va a asumir esos riesgos y que después en últimas el Estado es el que va a tener que entrar a salvarla de alguna manera entonces desde el punto de vista de la supervisión eso es clarísimo pero creo que uno no puede quedarse en que vamos a avanzar en un modelo regulatorio distinto en materia de integración si vamos a dejar la supervisión tal cual está hoy en día o sea el modelo de supervisión tiene que crecer de la mano y crecer de la mano es fortalecerse de la medida que sea acorde con las expectativas que estamos teniendo desde el punto de vista regulatorio y en eso es algo que quiero hacer mucho énfasis porque nosotros no podemos pretender seguir haciendo la misma supervisión que hacíamos hace 20 años ni incluso la que estamos haciendo hoy en día con todo y que hemos mejorado en herramientas y en manejo de la información entonces esa es como la perspectiva de la supervisión y eso es una de las cosas que está plasmada digamos en la presentación yo no puedo pensar que haciendo la supervisión que hago de revisar solamente la información que todos ustedes muy eficazamente reportan en el SUI y que cuando me parece que puede haber un problema de prestación del servicio y hago unos requerimientos adicionales y hago unas investigaciones que terminan en unas multas bastante poco onerosas por no darles otro calificativo pues no tengo ningún impacto desde el punto de vista de supervisión yo puedo joder mucho pero si no tengo ningún impacto ni dientes reales para poder efectivamente corregir comportamientos que pueden que pueden estar llegando a ser abusos de esa efectiva posición dominante si se llegase a permitir que hubiera un índice de concentración en el mercado importante pues da lo mismo tener o no tener superintendencia fundamentalmente hace poquito pues a la superintendencia se le cayó la ley que le facultaba las multas importantes del tema ¿qué vas a hacer tú? sí ¿o qué vas a hacer? ¿vas a meter otro miquito en la ley del plan? ¿qué van a hacer? ¿así? a ver aquí hay una discusión de hay una discusión de conveniencia y una discusión de abogados efectivamente y esa discusión la tuvimos con Juan cuando estuvimos mirando pues las bases del plan efectivamente yo llegué como a los 15 días el regalo de bienvenida fue se cae el artículo entonces vuelve a tener multas que son muy chistes y viva con eso pues no hay nada más que hacer entonces y las razones por las que se cayó son precisamente las razones por las que a uno no le gustaría volverlo a sacar vía plan de desarrollo entonces sin embargo en la discusión que tuvimos con pues con el sector en la ponencia de primer debate está el artículo nuevamente de las multas con no exactamente pues el mismo que se cayó pero sí con unas unas modificaciones en términos sobre todo de la caucidad y un par de ajustes ahí y unos temas de proporcionalidad y de ser un poco menos taxativos en materia de que esto es y punto sin mirar como la proporcionalidad de la sanción entonces así modificado está el artículo 181 alguna cosa 6 si no estoy mal 85 de la ponencia esto ya pudo haber cambiado si ya la publicaron el resultado de la votación pero la idea y pues la idea que yo tengo en la que estoy trabajando es que yo estoy preparando un proyecto de ley mucho más integral de fortalecimiento de la superintendencia que incluye entre otras cosas esa porque pues puede que salga el plan nacional de desarrollo y puede que salga el artículo y mientras vuelven y lo demandan y vuelven otros cuatro años y lo tumban pero pues la idea precisamente no es que quede no es que eso sea una pelea con la corte cada tres años y medio a ver cuántas multas alcanza a poner la superintendencia mientras no se lo tumben a unos valores decentes para que algo ni se lo tumben y pues además porque eso lo único que hace es garantizar un nivel de litigiosidad infinito en el tema sancionatorio entonces ese es el plan digamos ese es el plan A que ya está en ejecución y el plan B que prontamente estará en ejecución Dentro dentro de la dentro de la lógica de de control de competencia estábamos discutiendo aquí que la SIC y la super servicios públicos tienen unas funciones que según Juan deberían estar claramente completamente distintas según Cristian pues tenemos una superintendencia que es una institución dedicada que debería participar un poco más activamente en ese en ese punto ¿cómo ves tú el tema de control de los super servicios públicos frente específicamente a los temas de competencia? es un por ejemplo ustedes refieren una investigación ya armada con una recomendación ¿cómo lo están viendo ustedes en ese en ese punto? porque estamos viendo que definitivamente en materia de competencia en el sector energético la participación de la SIC es tremendamente pasiva o sea uno no uno no la ve moviéndose el abogado de la competencia todos los las resoluciones son super chéveres ninguna viola la competencia etcétera etcétera yo no estoy diciendo que todas violan la competencia pero algún impacto en competencia tienen que tener ¿sí? buen dato ¿tú cómo lo ves? y que conste que te estoy dando un premio por llegar tarde pero me interesa cuál es cuál es tu tema bueno está bien todas estas cosas las hemos mirado yo hemos tenido como una evolución desde que llegué a la super de cuál es la posición frente a ese tema particular en principio como en términos de competencia siempre es la SIC la que la que tiene la potestad o digamos la competencia valga la redundancia yo inicialmente pues a mí me parecía una cosa muy rara tener ese pedacito como escindido de las funciones de la superintendencia de servicios públicos porque pues esto es un tema muy particular digamos tiene unas una especialidad en su tratamiento y en su investigación que supera pues simplemente como cualquier otra empresa pues una empresa comercial que preste cualquier otro bien y servicio no un servicio público entre otras pues porque muchas de ellas existen como monopolios naturales por la naturaleza de lo que prestan y esa discusión también la tuvimos con Juan y hablamos de qué debería pasar con eso si debería quitársela esa competencia a la SIC y dársela a las superservicios o si deberíamos generar un mecanismo de sinergias para que trabajáramos en conjunto ellos son los que se dan de competencia yo soy la que sé de energía y de gas y de agua y de arcantrellado y de seo entonces que seamos nosotros los que ponemos la parte un poco más técnica y ellos los que pongan como la parte de la vigilancia ya en particular cuando se violan los aspectos de competencia para serles así súper sincera en este momento los canales de como construyamos esto positivamente y que podamos hacer algo efectivamente porque es cierto la SIC no su participación en temas de competencia en el mercado de energía pues tú fuiste súper generoso para mí es prácticamente inexistente que no tienen las herramientas que no tienen los mecanismos de seguimiento ok pero pues es que el mercado de energía es una cosa muy específica y son empresas prestadoras de servicios públicos y quien vigila las empresas prestadoras de servicios públicos es una superintendencia separada entonces eso también está en la presentación y es parte como de esa necesidad de fortalecer ese trabajo conjunto entre la superintendencia de servicios públicos y la SIC pero sobre todo a través de mecanismos y herramientas que nos permitan a nosotros casi que montarles la no la investigación pero sí todas las bases de qué es lo que nos está generando duda de que se estén violando pues los principios de competencia para que ellos puedan entrar a actuar desde sus competencias y por qué y por qué ha sido muy pues porque entonces además ahí siempre queda la CREG en la mitad y es la discusión de ah pero es que la regulación dice pero como la CREG no directamente pues entra a controlar y a vigilar si no es el que pone el marco entonces pues ahí quedamos las otras dos superintendencias peleando de quién es el que debería entrar a vigilar qué aspectos de hasta dónde nos vamos en el marco puramente del funcionamiento del mercado energético y desde dónde puede entrar la SIC en temas de competencia Juan le voy a preguntar del riesgo too big to fail usted quiere hablar de eso del riesgo too big to fail quiere hablar de eso ¿no? le pregunto desde el punto de vista del Estado y de política pública tener una empresa tan grande una empresa que tenga el riesgo de too big to fail que tendría un impacto importante ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista de política pública? ¿cree que esto digamos esa empresa puede tener un músculo por ejemplo para mover la regulación para mover al gobierno para digamos arreglar su tema ¿cómo lo ve usted? Ahí me vuelvo pragmático como Cristian es un hecho de la vida yo no puedo evitar que un generador o un distribuidor sea muy grande dentro del mercado siempre y cuando respete los límites entonces hay que vivir con eso yo no y pasa como con los bancos el problema de un banco si falla no es necesariamente que sea muy grande sino que haya contagio aquí no es tan fácil que lo haya pero hay que ser pragmáticos en ese sentido no veo si algo es grande pues uno tiene que aprender a defenderse también como entidad pública hacer las alianzas para que no lo jodan a uno ¿qué piensa Cristian? la primera parte es una observación que es muy distinta del sector se habla de to be to fail y entonces se imagina en qué consiste el problema de to be to fail y viene y me dice que es el problema de la competencia entonces uno llega y dice créame por un momento creámonos el cuento de que distribución y comercialización de energía son dos cosas diferentes creámoslo por un segundo en ese mundo comercialización es una cosa que funciona en competencia para comprar generación y en competencia aguas abajo porque presumiblemente para una fracción de los usuarios pueden cambiar de comercialización y lo que hemos visto es que en ese mundo tener un tamaño dado 25, 30, 35 el que sea no sé en sí mismo mientras tenga gente que le pueda poner competencia y usted esté activamente peleando no es en sí mismo un problema entonces ¿en dónde es que es un problema? porque Electricaribe claramente es un problema ese tamaño es un problema grande y yo digo el problema que tenemos con Electricaribe partámoslo en dos ¿cierto? hay un tema de si Electricaribe por ser tan grande está distorsionando la compra de energía al mercado no sé pero no pareciera que es por ahí la cosa o será que el problema es que donde eso se apague ¿quién coge esas redes? el problema es en distribución too big to fail es un problema desde el punto de vista sistémico en varias dimensiones una dimensión es en la de la prestación física del servicio y resulta que en distribución no tenemos un límite y sin límite y todo si alguien alguna vez tiene la totalidad de las redes de distribución de Colombia vamos a tener un problema porque ¿quién recoge esa empresa? y suponga que ni siquiera tiene comercializador en serio créanse el cuento de la separación es puramente un operador de red y no más y se cae con el 70% de los usuarios del país se tiene un problema de too big to fail entonces too big to fail no es un problema del mercado es un problema asociado a que tenemos la obligación de garantizar la prestación física del servicio y ¿quién recoge una cosa que mide? pues ya 20, 23, 24% nos está poniendo en un problema vaya y piense en otras empresas que andan por ahí que también tienen acueducto y también tienen otras cosas y díganme ustedes qué tamaño sería ese problema entonces fíjense que too big to fail es un problema sistémico ahora en el mercado también es un problema sistémico también hay un problema sistémico de ser muy grande que es el problema de pagos que decía Juan el tipo se cae y cesan los pagos por un lado a una serie de proveedores y de pronto eso causa un efecto dominó pero ese problema se controla de una manera distinta de la misma forma en que se controla en el sector financiero teniendo capital teniendo maneras de que los flujos de pago sigan yo me acuerdo en algún momento cuando el long term capital management se desplomó y era un hub era esencialmente un hub y lo que hubo que hacer fue decir quién asume los pagos mientras tanto y después vemos o sea quite el intermediario del bypass y hágale un bypass y haga los pagos directos y así fue que se solucionó entonces too big to fail es un problema en la prestación física del servicio y ahí el problema sería en distribución en distribución no tenemos límites usted debería preocuparse si alguien tiene más del 25% de las redes de distribución sí porque ¿quién maneja eso el día que los usuarios se van a quedar y lo mismo se puede decir en acueductos y lo mismo se puede decir en otras cosas de existir y en el sector en la comercialización es el problema de garantizar los flujos de pago que se controla con el control de riesgo sistémico como lo hace en el sector financiero con obligaciones de capitalización con una serie de cosas que obligan a los comercializadores a tener la liquidez necesaria y la solvencia necesaria en el sentido de competencia tener un comercializador muy grande es malo o bueno dependiendo de si tiene otros que son capaces de competirle duro y hoy en día sabemos que no se maneja necesariamente con límites a veces es pertinente tener un límite pero en términos generales es un ejercicio asegurarte que no la va a tener cómoda y fíjense que cuando uno oye esta conversación se da cuenta que en la cabeza del sector ese cuento de que D y C no son la misma actividad no ha calado eso es digamos el tema to be to fail es un tema de riesgo sistémico y hasta donde el estado como prestador de última instancia sería capaz de resolver el problema físico de redes o hasta donde el estado es capaz de garantizar que el sistema de pagos del sector no se desplome por culpa de un señor que entró en esa sesión de pago fin punto y esos dos problemas se resolvieron de manera distinta te voy a hacer decir algo Natasha puedo complementar un poquito el comentario de Electricaribe no lo hice para dirigir la conversación pero ya que Cristian lo hizo lo hizo específico si quería como complementar un poco eso y es pues para cerrar el primer comentario de la supervisión tiene que fortalecer si tiene que cambiar y y esto pues no es la primera vez que lo digo en una en un escenario público de hecho creo que ya lo dije una vez consiste en alguna cosa que participamos y es yo soy súper consciente de que una un buen pedazo del problema en el que estamos hoy en día como país por Caribe tiene una responsabilidad importante aquí pues no en este aquí sino en el aquí de hace unos años ¿por qué? porque ¿cómo puede ser posible que uno llegue desde el punto de vista de supervisión si se supone que la tarea pues o lo que dice la ley 142 y el decreto 990 es hacer una revisión financiera administrativa técnica operativa de las empresas permanentemente para garantizar que están en condiciones de no afectar la correcta prestación del servicio si uno hace eso ¿cómo puede ser posible que llegue cuando llegue a tomar posición de una empresa tenga 2.4 billones de pesos de deudas de los cuales 1.8 son con el sistema financiero entonces digamos que yo voy a dejar por fuera de la discusión ya particular de esas acreencias pues a los generadores porque eso es pues poco más o menos pues tienen que vender y pues los acreedores otros que son 245 mil millones de pesos pues eso es un montón de gente son un montón de deudas atomizadas y pues son empresas chiquitas en la mayoría de los casos pero el sistema financiero pues yo ahí sí tengo una gran pregunta de cuál fue el ejercicio de riesgo que hiciste en pues para llegar en algún momento que te deban 1.8 billones de pesos entonces y pues en qué momento ellos mismos pues porque es que aquí el problema es bueno sí yo sé que tengo una responsabilidad grandísima y que seguramente el ejercicio de supervisión dentro de las falencias que puede haber tenido pues no podía llegar hasta el punto de meterse a no hagas este préstamo o no pero también es la contraparte cómo llega cómo permite llegar a esos niveles entonces a eso es específicamente a lo que me refiero con que la supervisión se tiene que fortalecer porque y parte de del cuento de cuál es la la visión de la superintendencia en estos cuatro años es yo tengo que focalizar mi mi vigilancia en una supervisión preventiva utilizando la información que tengo utilizando técnicas de perfilamiento de riesgo para poder enfocarme en lo que realmente me tengo que enfocar y no ir por ahí picoteando en la reactiva que es la que nunca vamos a dejar de hacer que todo el mundo se va a quejar siempre de la prestación del servicio público pero si yo en estas dos fracaso me toca intervenir o sea para mí la intervención más allá de cualquier de una herramienta que me da la ley 142 para garantizar la o para ejecutar el mandato constitucional de garantizar la prestación del servicio público es que yo fracasé en la supervisión que tenía que hacer de manera preventiva queda quedan media hora voy a abrir el espacio para preguntas tratemos de hacerlas los más concretas por favor vamos en orden tú Alberto allá muchas gracias por la invitación Ángel después de estar acá la última hora y escuchar a Juan a Cristian y Natacha me quedan varias conclusiones una cuando empezó antes de que llegara Natacha se decía los límites al final hay que dar la discusión pues una discusión técnica no es una discusión política y en esa discusión técnica hay que ver efectivamente cuál es el valor y cuál es el arreglo institucional que hay que tener para poderlo levantar de tal manera que no necesariamente hay mercados que ni siquiera tienen límites pero tienen unas medidas mitigantes que llevan a que efectivamente te portes muy bien de los mejores mercados tienen hasta agentes con el 60% pero unas medidas de control bastante fuertes otros mercados tienen una cantidad de agentes pero no hay una supervisión y un control que permita efectivamente una formación eficiente de precios luego Cristian o en su intervención Cristian nos decía bien es que al final nosotros necesitamos estar en un mundo mejor en el que estamos hoy y yo creo que ese es el objetivo en parte de la discusión regulatoria que hoy estamos dando como como mercado pero también al escucharlo a los tres uno dice pero en qué mundo estamos hoy en ese mundo que estamos hoy escucho que hay que fortalecer la superintendencia de servicios públicos domiciliarios bastante en términos de promoción de la competencia el mundo que estamos hoy hay que fortalecer la superintendencia de industria y comercio porque que las resoluciones que afectan la competencia salgan con conceptos que no afectan la competencia pues hay que fortalecerla ese mundo hay que fortalecerlo hoy y adicionalmente también hay un tema que la misma cree colocar el documento de que hay que incentivar a que los usuarios cambien de comercializador y se promueva la competencia entonces oiga en el mundo que estoy hoy en ese mundo ya tengo que hacer unas cosas y un arreglo institucional hoy ya tenemos que hacer ese arreglo institucional y ese cambio la pregunta a los tres es qué cosas adicionales a las que mencionaron deberían cambiarse o promoverse en aras o ante un eventual levantamiento de límites estoy en minoría entonces me guio por la estética no tengo obligaciones pragmáticas entonces puedo darme el lujo de hablar de cómo voy a hacer las cosas ¿no es cierto? entonces a mí me molesta sí me molesta como lo pueden haber percibido que se haya cambiado o deben de cambiar el límite para salvar un problema porque ahí veo que hay un problema de crédito del límite así sea eficaz hacerlo y así desde el punto de vista interno del mercado no pase nada supongamos que incluso podemos quitar para siempre ese límite pero tiene que ser producto de una discusión no producto de la presión real entonces esa es mi mi crítica estética al asunto yo sé que hay unas presiones reales que hay que resolver problemas etcétera pero yo puedo darme el lujo de hablar desde lo hermoso que deben ser las cosas en ese caso Cristian ¿qué piensa? en otro avatar mío yo soy profesor soy profesor de se llama economía política de las economía pública de las políticas públicas hice un curso sobre Estado y entonces en ese mundo de lo que Juan llama la estética la discusión que tenemos que dar nosotros es técnica es cierto porque en el orden institucional de las cosas somos los llamados a la discusión técnica de regulación pero en un tamaño más grande en este Estado este es un país democrático en donde hay un congreso y tiene unas leyes y a uno puede no gustarle pero la institucionalidad que tiene ahí arriba tiene por lo menos la misma validez y da discusiones con otra clase de factores entonces el decir que la realidad que viene de allá es la que es no es decir que uno no se siente a discutir lo técnico imaginarse cómo le gustaría diseñar el mundo diseñado por un economista por un abogado o por un ingeniero es decir que es que el mundo también tiene una estética más grande y en esa estética más grande está lo que pase allá que responde desde la comisión se los digo la comisión está diseñada para no ser políticamente sensible y está bien así pero en el mundo en el que estamos alguien tiene que ser y eso lo deciden en otra parte no es decir que eso esté malo es decir sencillamente son las reglas del juego y en ese juego lo jugamos y en ese sentido es estéticamente bonito tenemos unas leyes las hacen unos señores allá arriba que representan una representación de unos criterios distintos y que no son expertos en mercado eléctrico pero si reflejan alguna clase de otra necesidad que es válido que la reflejen y nos la ponen en la política pública vía una ley eventualmente vía un decreto y ahí está con eso yo creo que eso es estéticamente bonito lo que pasa es que es bonito en otro sentido en el sentido de construcción de sociedad y estado ahora me voy a aterrizar a lo técnico voy a decir algo que Natasha que no va a decir porque sería poco elegante la superintendente tiene que ser alguien de periodo la superintendencia debe tener de periodo periodo fijo que no ande con el miedo de que cuando le estorba al uno al otro lo cambie la superintendencia debería ser además de eso tener unos dientes más grandes en Colombia digamos la verdad es que el límite de sanciones de 25 millones de dólares más o menos que es lo que tenía tampoco es que sea tan grande dependiendo de los monstruos que uno esté haciendo 25 millones de dólares no son lo suficiente para crear una disuasión eficaz digamos en Colombia no existe la idea de las multas punitivas que son calibradas esa cómo le causó dolor a esa empresa y no cuánto fue el daño que hizo y en este sector incluso si fuera así para ser sincero yo no sé si esta es una cifra que tienen yo se la digo al viceministro de Hacienda cada vez que dice que la crex se demora mucho viceministro esta entidad regula tarifas de una cosa que son 120 billones de pesos al año la mitad de su presupuesto entonces el impacto de cualquier renta atrapada es grandísimo el tamaño es bastante grande entonces concreto la superintendencia debería tener el periodo la superintendencia debería ser eso sería una cosa interesante para evitar que dependiera de una sola persona tener algún esquema interno para en ese rol de juez y parte poder separar un poco mejor el elemento de ser juez del elemento de ser parte y debería tener la capacidad de sancionar más alto la superintendencia y sobre todo en este caso ahora la comisión debería tener una conversación mucho más abierta con los agentes para serles sinceros yo por ejemplo no conozco al presidente y no tengo ningún interés de ir a tocar la puerta pero tengo agentes regulados que hacen knock knock y les cogen el teléfono entran no tienen problema y ese es el mundo que hay como decía Juan la realidad de la gente grande con agentes muy grandes con impactos económicos muy grandes entonces es bueno que aquí podamos tener que las discusiones técnicas tengan el respaldo también de ese señor al que yo no conozco ni le digo tocar la puerta pero que otros van y le tocan y ese es un tema de establecer apegarse a lo que deben ser las instituciones como están yo sé que eso es como decirle a las empresas grandes por favor no te portes mal juegan entre las reglas del juego pero es que pues bueno hay que decirlo y termino con una cosa que es Galbraith por allá en un libro de los años 60 decía que es que para tener innovación grande hoy en día la innovación requiere unas inversiones muy largas con aspectos durante mucho tiempo que requiere una estabilidad de reglas que va en un horizonte mucho más largo de cualquier gobierno las empresas que se meten a hacer innovación necesitan tener la tranquilidad de que las reglas están fijas por el tiempo suficiente para poder tener los retornos de los que invirtieron en su investigación y en su innovación y eso lleva a decir por qué a veces también es conveniente que en la discusión política de las reglas al nivel de la ley tengan algo que decir porque sinceramente los reguladores que otra vez no son políticamente sensibles a veces piensan que en el corto plazo es cambiar una regla cuando en el largo plazo eso lo que está haciendo es que la gente le dé miedo por estabilidad regulatoria por falta de estabilidad regulatoria hacer inversión el dibujo en principio no tiene que funcionar mal es un dibujo que en principio podría funcionar bien tenemos es que jugarlo más transparentemente por lo menos que todo el mundo vea cuando están viendo tocar a la puerta antes de ir y ya con eso nos bandearemos somos capaces de hacerlo funcionar por lo pronto lo que está débil es lo que tiene que ver con la institucionalidad de la superintendencia para morder para tener criterios sobre cuándo morder y para que cuando muerda no maten al perro Natalia y tú aparte de lo que dijiste de la mejora en la conversación con las diferentes instituciones ¿qué propondrías? ya ¿quién dijo todo? no mire no yo creo que hay una cosa un poco haciendo referencia a lo que decía Juan el asunto en este momento es la discusión la discusión que tenemos en este caso particular no es solamente una discusión de si por subir 10% o 10 puntos porcentuales del límite vamos a generar un precedente de generarle poca credibilidad a la regulación o no sino que es que esto ya es una cosa que supera el ámbito puramente del mercado energético puramente de la costa caribe esto se convirtió en una cosa que tiene unos impactos no solamente a nivel nacional desde el punto de vista de lo que pueda pasar si se apaga la costa si la costa se apaga no se apaga la costa la costa se incendia y el resto del país en cambio también si la no solucionamos de manera definitiva el problema de energía eléctrica en la costa caribe eso afecta la competitividad de la costa caribe que es la región que está teniendo un mayor potencial de crecimiento y por lo tanto entonces eso tampoco jalona el resto del país si nos toca quedarnos con esa con mi hijo bobo esto esto tiene la capacidad de arrastrar fiscalmente a la nación literalmente o sea esto no es un problema de que es que me faltan dos bienes de pesos no esto es un problema de que fácilmente si a nosotros nos toca hacernos a ese activo de verdad esto es un problema que abre un hueco fiscal que supera una reforma tributaria entonces cuando uno tiene todas esas consideraciones como Estado desde el punto de vista del ejecutor donde tiene que tener la claridad de que si no lo solucionamos y que mientras lo estamos solucionando está teniendo un impacto fiscal y que mientras más nos demoramos en solucionarlo va a tener un impacto fiscal mayor pues ahí es donde uno dice bueno cómo hago para tratar de que de no tirarme los fundamentals del mercado pero tampoco de exponerme a que el Estado se está comiendo todo el riesgo en este momento absolutamente todo el riesgo pero por qué no pasarlo por la regulación a mí me preocupa el precedente de que se apruebe vía el Plan Nacional de Desarrollo porque eso es tácitamente pasarle la competencia de las reglas de intervención al Congreso de la República o sea la próxima vez que la CREC vaya a revisar ese tema habiendo aprobado ese límite el legislador pues va a tener un issue y ahí vienen los canzones de los abogados diciendo oiga pero usted si tiene esa competencia o no ojo porque es que además esa competencia ha sido una construcción que se da a través de acto administrativo y revisión del Consejo de Estado es decir es una es una construcción jurisprudencial no hay una facultad expresa que diga usted puede determinar cuáles son los límites para los abogados de derecho de competencia la CREC tiene una facultad de determinar reglas per se de integración que de alguna manera han sido respetadas a mí me da susto y me da susto otra cosa y es que uno sabe cómo presenta el documento bonito en el Congreso pero los que hemos tenido que entrar en el Congreso sabemos que lo que salen son monstruos y uno no sabe cómo sale el monstruo y de pronto el monstruo que te toca llevarte es un poquito más feo que el que tienes ahorita eso tiene dos respuestas una y me voy a meter en en la casa de Cristian y permita y es que efectivamente la CREG no hace regulaciones para casos particulares sino que la CREG saca regulaciones generales y esto es pedirle a la CREG porque además está muy específico y por eso es un capítulo caribe y por eso el artículo 200 o alguna cosa que es el primer artículo del capítulo que se llama además capítulo para garantizar la correcta prestación de servicio público de energía en la costa caribe dice que ese capítulo es para poder darle las herramientas al gobierno nacional para garantizar la correcta prestación del servicio público o sea todo está meticulosamente enfocado a que esto es para solucionar un problema particular y por eso mediante un artículo que sí puede que no sea muy cocher le estamos diciendo a la CREG usted no se tiene que pronunciar de manera particular en este caso porque es que esto es un problema que es un problema particular pero que como ya se dijo en los siete artículos anteriores tiene un problema implica un problema nacional me genera un impacto fiscal que tiene la capacidad de arrastrar la sostenibilidad fiscal del país me genera unas implicaciones en el mercado de energía que tiene la capacidad de apagar el país o de generar un riesgo sistémico no solamente en el mercado de energía sino en el mercado financiero entonces es porque es una cosa muy particular y por eso está ahí estamos completamente de acuerdo uno sabe lo que entra no sabe lo que sale yo he hecho ese ejercicio tres veces lo tengo clarísimo pero es que vuelvo al punto esto es un ejercicio esto es un problema tan grande y nos implica tantos riesgos no hacer todo lo que tengamos que hacer para solucionarlo que preferimos correr ese riesgo vía vía legislativa eléctrica del punto de vista financiero es lo que se llama un distressed asset o sea una cosa que está semi podrida en la mitad del desierto de la Guajira me huele entonces suponer de antemano que la solución pasa porque corporaciones convencionales sean las que compitan por hacerse ese activo es por lo menos ingenuo hay que buscar lo que se llaman nuevas clases de activos asset clases y para eso existen unos criminales que llaman los vitres un vitre se traga la carne semi podrida etcétera lo transforma y luego ve como lo vende entonces si es tan duro el problema y tan difícil el problema pues uno tiene que haber buscado de pronto hay unos 20 o 30 buitres y debo debo confesarlo algunos hablaron conmigo para si los asesoraba son tipos fondos chinos 40 mil millones de dólares yo vine a Colombia me dicen voy a anecdotizar vengo a Colombia porque aquí hay dos cosas podridas una es eléctrica y la otra no quiero hablar es una hidroeléctica que queda en el río Cauca quiero comprar eso ya pero no pero quiero por fuera reglas de mercado yo voy y hago una propuesta ya y me la aceptan y yo son tipos duros pero me parece que nos cerramos de antemano fuimos demasiado kosher en buscar corporaciones y no muchas corporaciones tienen la capacidad de absorber ese cadáver perdón voy a hablar dramáticamente en cambio un buitre es su naturaleza procesarlo para eso están sus jugos gástricos y su entonces yo creo que si faltó imaginación yo creo que una muy pocas corporaciones tienen el tamaño y el músculo para la absorción y por tanto no había competencia y por tanto está uno como medio atrapado mismo en que la solución tiene un nombre ¿no? 84.1 dice que la y aquí lo discutimos en materia de competencia porque fue una norma que demandó Emilio Archila dice que la CREC tiene facultades específicas para determinar normas especiales de mercado. Que pareciera la medida que yo utilizaría antes de lanzar la bomba atómica, porque para mí esa es la bomba atómica. Ese monstruco yo le tengo miedo. Y pues yo he estado en las entrañas y eso sí que huele mal. Alberto, ¿quieres...? Sí, yo quería hacerles un comentario. Pero lo voy a hacer particularmente como usuario residencial del servicio de energía eléctrica de la Costa Atlántica. En esta discusión de Electricaribe, creo que estamos dando una vuelta circular. Ángel, tú eras el superintendente de la época. En la Costa habían siete empresas de energía distribuidoras de energía eléctrica, una por cada departamento. Cuando esos activos se vendieron, se decidió dividirlas en dos. Electricaribe, que era Atlántico, Cesar, Magdalena y Guajira. Y Electrocosta, que era Bolívar, Sucre y Córdoba. Así fue como salieron a la venta de esos activos. Tú eras el superintendente en ese momento. Esos se compraron por separado y luego una sociedad se hizo la mayorista en las dos empresas y pidieron permiso para fusionarse. En aquel momento la explicación para que se fusionaran era que era necesario que una sola empresa tuviera Cartagena y Barranquilla, que eran los dos grandes ciudades de consumo de la costa atlántica que haberlas dividido convertía a dos empresas con un mercado grande, chiquito y un pocotón de municipios pobres. Ahora que escucho otra vez que vuelven a dividir el mercado de la costa lo que quiero es invitarlos a que se revise la historia porque por ahí ya pasamos. Y mi segundo comentario que quiero hacer y nuevamente como usuario del servicio de energía eléctrica de la costa es que cuando uno escucha hablar de que si van a subir el límite de participación en el mercado de que si dividen las empresas y lo digo porque no por lo que estamos discutiendo aquí hoy sino por lo que uno lee en la prensa esto es lo que está en la prensa en todos estos días no escucho en la discusión tocar unos problemas micros que tiene Electric Caribe que son el fondo de todo esto. Empecemos por pensar en la cartera más alta de Electric Caribe es de las entidades públicas que no le pagan que llegue un nuevo operador va a convertir a las entidades públicas en mejor pagador no sé esta pregunta yo no tengo la respuesta. La segunda en la costa hay una situación muy particular y tiene que ver con las zonas subnormales y tiene que ver más específicamente con terrenos que son de propiedad o bien sea del departamento o de los municipios que se invaden se construyen barrios subnormales pero los departamentos y los municipios para evitar perder la propiedad no les asignan ni estratificación ni nomenclatura a esos barrios entonces Electric Caribe no les puede facturar individualmente y tampoco les puede cortar el servicio porque y le doy un ejemplo doctora Natacha en Barranquilla hay un barrio que se llama Río de Aguas Vivas está en la circunvalar en frente del hospital de la policía cuando usted vaya para el aeropuerto ve el hospital de la policía a mano izquierda a mano derecha está Río de Aguas Vivas esos terrenos son de la gobernación del Atlántico para no perder la propiedad la alcaldía de Soledad que tenía la expectativa de que ahí se iba a ubicar el nuevo edificio de la alcaldía nunca le ha puesto estratificación ni nomenclatura a todas las viviendas que están allí Electric Caribe no puede por tanto facturar individualmente a ninguno de sus usuarios pero como la gente no es tonta se da cuenta que ahí la electricidad es gratis entonces no solamente es un barrio se volvió un miniparque industrial usted tiene ahí talleres electromecánicos tiene cantidades de cosas y nadie paga energía eléctrica yo me pregunto si cambian de operador eso va a cambiar entonces estos son los problemas micro que quizás no se están discutiendo aquí aquí estamos discutiendo otros que también es importante yo no estoy diciendo que no es importante que se discute son importantes pero si estos otros se dejan sueltos el hecho que suban el límite de la participación en el mercado o que dividan la empresa en dos o en tres no creo que cambie que los señores de Río de Agua Viva no paguen energía eléctrica o que las entidades públicas del Estado no paguen la energía eléctrica creo que ese es otro problema que hay que abordar Mauricio Tudas gracias yo te voy a sapear diciendo que Alberto fue secretario de la gobernación del Atlántico por eso tiene ese nivel de detalle Mauricio bueno no yo también tengo algún nivel de detalle y lo quiero compartir porque creo que estuve ahí al interior del organismo que mencionan un punto muy importante que yo creo que hay que tener en cuenta es que de donde se deriva el riesgo sistémico que se mencionó en la charla hace un rato y es en la imposibilidad de cortar a 2.7 millones de usuarios para aplicar algo que se llama regla de limitación de suministro y esa imposibilidad práctica es la que lleva o que llevó a Electricaribe durante una década a gestionar de manera X la prestación del servicio entonces no es un tema menor el ser muy grande para caer en este mercado no es un tema despreciable algo que le escuchamos al ministro Cárdenas hace un año tal vez que había que mover la comercialización porque ahí si había competencia la competencia en comercialización minorista no existe entonces pues yo creo que si es importante poner digamos en contexto las condiciones en las cuales se puede dar este incremento del tamaño de ciertos agentes en el mercado otro punto es que no hay una solución mágica para limitar el ejercicio del poder dominante en el mercado y es que pues en estos negocios de capital fijo pues intensivo hablar de que no voy a tener límites o que solamente voy a tener reglas de competencia pues digamos que no pareciera una solución factible porque en cualquier momento a través de transacciones cambia la composición del mercado y las reglas de comportamiento quedan desactualizadas es importante tener en cuenta que la condición de compra de energía cambió si uno se refiere al mercado mayorista pues efectivamente eléctrica no tiene ninguna condición es débil en el mercado mayorista porque no tiene generación asociada pero para alguien que incremente su capacidad de participación en el mercado y tenga más energía regulada cautiva sin posibilidad de irse a ninguna otra parte de otro comercializador en el contexto de las subastas de renovables si hay en una subasta de dos puntas con integración vertical si hay un riesgo importante que hay que monitorear no es despreciable ya de hecho en el contexto actual ya debería estarse revisando el tema y los límites de concentración por energía firme y por franja de potencia están desactualizados ahí hay una posibilidad de seguir creciendo incluso hay iniciativas de aumentar 5% del límite si se hace por renovables entonces ahí hay un tema bien importante de revisar que no se está analizando en ningún momento y otro punto importante es que efectivamente ojalá la superintendencia se fortalezca necesitamos una superintendencia que sea capaz de revisar yo creo que acá José Fernando hizo un ejercicio bien importante de monitorear el mercado mayorista pero si hay que tener en cuenta que las capacidades de las instituciones no cambian de un día para otro en cambio los límites si entonces el cambio el fortalecimiento de las capacidades de la superintendencia pues ojalá se dé lo más pronto posible pero realmente si vemos que el cambio en los límites produce efectos inmediatos que no va a ser posible controlar de manera inmediata bueno yo tengo tres puntos básicamente uno tiene que primero saber para qué regula y tiene que saber el nivel de complejidad que requiere uno u otro tipo de herramienta y el comportamiento de los agentes en el mercado es uno de los puntos más difíciles de regular y vengo a las camisas del doctor Cristian les doy un ejemplo gas no es lo mismo que electricidad en gas los agentes integrados verticalmente están en una región cada vez más arriba en la costa en el sur en la región donde los agentes están integrados verticalmente nombre propio promigas gas caribe surtigas es donde hay más competencia y entonces uno se pregunta los límites para qué son si donde estoy integrado no ha habido límites a la competencia y donde obligo a desintegrar es donde hay más concentración es donde no hay competencia es donde una gente tiene el 85% del mercado entonces esas son las camisas regular con restricciones a la propiedad es un tema difícil y es un tema casuístico el tema del sector eléctrico no es lo mismo tener el 35% de participación del mercado estando integrado verticalmente o no estando integrado verticalmente bien lo dice Mauricio si yo tengo dos puntas en una subasta de energía renovable pues la CREX sacó su resolución 20 porque había unos riesgos que iban a pasar ahí y claramente en una subasta de dos puntos si yo tengo el 37% de la demanda abajo y además tengo el 80% de la demanda arriba pues eso no es una subasta una subasta incrementa la capacidad de poder de mercado por eso el tema de límites eso tiene que ser tailor made estudiando el caso específico el mercado relevante específico y el comportamiento de los diferentes agentes en ese mercado entre otras cosas también si hay competencia con sustitutos y cuál es la elasticidad de la demanda eso es como la primera cosa a mí me preocupa que esto se crea que es una receta universal que uno copia de un libro eso no es así cristian tiene razón acá hay diferentes camisas y esas diferentes camisas se tienen que resolver de diferente forma primer punto en el caso del tema de electric caribe estamos hablando de too big to fail y que esto hay que dividirlo porque es too big to fail y qué tal que alguien que quede con 35% de participación del mercado quede con una de esas empresas divididas el too big to fail ya no va a ser el 23% el too big to fail va a ser el 35% entonces yo no veo mucha consistencia ahí y en el tema de electric caribe Alberto a mí me parece que el tema de electric caribe pues que es un tema donde hay un problema estructural varios problemas estructurales pero tres básicos el primero es que electric caribe no tiene economías de escala no tiene economías de escala porque no tiene redes de tensión media si usted no tiene redes de tensión media porque cuando se dividió electric caribe los 11.800 kilómetros de media tensión se le asignara una trancelca y además tiene el plan caribe 5 donde tiene un poco de PPAs y usted tiene que pagar el PPA al epecista pero usted sí tiene que chuparse el 30% de la cartera entonces a mí sí me da mucho susto que una empresa sin economías de escala se divida aún más y además comprometa otras empresas es que acá han habido cinco operadores cinco operadores que estamos hablando de energía de Caracas de Reliant Energy de Naturgy de Unión Fenosa no son gente es gente que ha operado países muy difíciles con pérdidas muy difíciles acá hay un problema estructural entonces sí me preocupa que sea el Congreso de la República sin un análisis técnico o así un análisis político que haga este tipo de debates entonces un poco toda esta discusión va ojalá un problema particular no comprometa toda una regulación general y ojalá veamos que los límites de participación tienen que ver también con la integración vertical y que no es lo mismo un sector que otro que no es la misma la elasticidad de la demanda para un energético que otro que no es lo mismo ni siquiera una región que otra y que por lo tanto tiene que haber cierta flexibilidad pero sí análisis particulares de comportamientos de mercado y de riesgos para competencia yo voy a me he comportado de moderador ustedes han visto me he participado simplemente voy a contar dos dos ya te doy la palabra dos dos anécdotas que me parecen interesantes el que pidió que se pudieran integrar las empresas Electricaribe y Electrocosta fue el gobierno nacional y fue por un interés fiscalista es decir buscaba maximizar el precio del activo y esto lo digo porque es que esto es un tema que hay que empezar a pensar cuando por ejemplo el Estado decida porque va a llegar ese momento vender su participación de las empresas que tienen en este momento dentro de sus activos y va a tener que pensar cuál es el impacto de este tema en materia de regulación y en materia de competencia el segundo punto y lo vuelvo y lo resalto frente a lo que dice Anita la decisión de partir Electricaribe y asignarle esos activos a Transelca nuevamente fue para maximizar el valor de lo que en su momento era el grupo Coreia otra vez con un interés fiscalista entonces yo creo que lo que la historia está enseñando es oiga pareciera ser que la ganancia de corto plazo de tener un mayor ingreso desde el punto de vista fiscal está sacrificando unos objetivos de mediano y largo plazo que realmente empiezan a afectar y empiezan a afectar de la manera como le tocó a la doctora Natacha enfrentar el toro y empiezan a distorsionar toda la semana yo creo que eso es un punto que vale la pena ahondar en este punto yo no sé si ustedes quieren decir algo de las intervenciones que han hecho doctora Natacha este tema no pues un poco la preocupación de gracias Alberto a ver si es y si se ha dado y si se le ha hecho prensa y dentro de poquito va a haber más efectivamente las deudas oficiales de Electricaribe hoy son 223 mil millones de pesos que si las entidades oficiales le pagan a Electricaribe los 223 mil millones de pesos que le deben a hoy que ya que ya son deudas porque ya tienen más de 30 días yo me podría ahorrar un par de meses de estrés de buscar de dónde saco plata para pagar la energía porque la caja no le da entonces si es una cosa que se ha mirado si es un debate que se ha dado incluso el parágrafo si no estoy mal de uno de esos artículos que se están debatiendo en este momento del Congreso de la República se recuerda simplemente las implicaciones disciplinarias para los responsables de las entidades públicas de no pagar sus obligaciones eso lo hicimos solamente como mensaje porque eso no tiene ningún efecto particular pero si hay otras cosas que tienen un efecto particular como una carta que firmé hace más o menos un mes al señor procurador final de la nación y le dije esa carta vale 223 mil millones de pesos denunciando todos y cada una con números específicos las empresas que tienen esa deuda porque es que como yo soy la que está respondiendo por eso ahorita en la práctica porque a Caribe nadie le presta un peso solo yo entonces pues yo tengo que tratar de que pues digamos puro instinto de conservación esa es una de las cosas la segunda es el tema de la subnormalidad también lo tenemos súper presente y todo el mundo cree que Atlántico en su integridad es Barranquilla y no Atlántico tiene a Barranquilla y al 40% el otro del 100% el 40% son estratos 1, 2 y subnormales con una gestión dificilísima con una aproximación a volverlos normales y a efectivamente tener la capacidad de hacer la gestión no solamente comercial sino el control de pérdidas en esas regiones y pues esto estoy hablando del caso particular al que te referiste pero pues si uno se va a la Guajira y si uno se va al Cesar y si uno se va a Magdalena la cosa no es que mejore realmente y es que por eso es que ese ha sido uno de los reconocimientos de que esto es un mercado difícil gestión que no se le pueden aplicar las recetas estándares de llegar cualquier empresa que no tenga respeto no tenga pues algún tipo de trayectoria o de experiencia manejando estos mercados porque esto no es de aplicar la misma receta que se le aplicaría a Bogotá porque sumado a que tiene el 40% de la población 1, 2 y subnormal que tiene unas condiciones geográficas que hace que haya que hacerle unos mantenimientos de una manera particular o tener unos elementos de una manera particular en las redes sumado a que las extensiones de las redes son muy superiores a las del interior del país esto tiene unas condiciones excepcionales de toda la vida pues esto no es que sea porque en los dos últimos años de la intervención y precisamente por eso requiere y por eso también el énfasis hay un poquito que Juan no se vaya a poner bravo conmigo por lo que voy a decir hay un poquito la solución de aquí hay alguien que llega y pone la plata y hace no, esto no es un tema de solo plata porque es que si fuera un tema de solo plata y con otras cosas adicionales hubiéramos apretado las tuercas a gas natural es muy probable que entonces no estábamos en estos pero es que esto es un problema de poder llegar a saber hacer lo que hay que hacer y ahí es donde yo nuevamente digo pues la función objetivo en este momento del Estado es vender la empresa porque yo si estoy absolutamente convencida o las empresas pues que el peor escenario es quedarnos nosotros con eso nosotros como Estado no estamos hablando del gobierno sino como el Estado que el Estado se haga ese activo ese si es el peor de todos los escenarios no solo por el impacto fiscal sino porque es que ya hemos demostrado de manera reiterativa que el Estado no es un prestador eficiente de este en este tipo de situación y ya finalmente para redondear el tema de los límites de la participación del mercado es si nosotros lanzamos una receta de solución que lo que trató de hacer fue solucionar fue 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 muy ambiciosa yo no voy a o sea yo estoy convencida que no fue un fracaso pero era como un camino que teníamos que transitar porque era el camino de vamos a salvar esta vaina completica como como nos la entregaron vamos a pagarle a los acreedores pretoma vamos a entregarla con una carga pensionaria y prestacional importante o sea desde el punto de vista financiero el negocio anterior y ese negocio son completamente distintos completamente distintos son dos mundos totalmente separados y adicionalmente en el mundo anterior veníamos de un estado del arte en el que la intervención cuando se hizo se pensó en que eso va a durar tres meses y en tres meses salimos de esta vuelta ella llevamos dos años y tres meses y cuando uno hace una intervención pensando en que ya rapidito voy a salir de esto pues es un tema simplemente de administración si yo voy a vivir seis meses en Barranquilla pues yo no voy a rir de un apartamento yo cada vez que voy pues si tengo que me hago un hotel entonces nunca voy a tomar una medida estructural de hacer algo para solucionar mi problema si los seis meses se me convierten en dos años yo digo hijo de pucha me hubiera podido ahorrar un montón de plata si alquilo un apartamento y no me la paso pagando hotel cada vez que voy entonces ahí el punto es pues por las razones que ha sido entre otras por la dificultad que fue durante los dos años anteriores gestionar los recursos suficientes para podérselos meter porque vuelve y juega la única que le presta plata a Caribe soy yo nadie más entonces pues ahí es donde uno dice bueno entonces ese es el tercer punto dejemos de pensar que esto se va a acabar en tres meses y empecemos a administrar como teníamos que haberlo empezado a administrar desde el día cero que no se hizo por las razones que sea está bien pero precisamente empezar a hacer esas cosas empezar a meterle la plata a las inversiones empezar a tratar de voy a asumir que me la voy a quedar aunque sepa y en el fondo de mi corazón quiera entregarla en diciembre pero no puedo seguir pensando en la temporalidad porque si no seguimos otros quien sabe cuánto tiempo en eso Cristian yo afortunadamente no puedo hablar específicamente de electricario entonces me ahorro ese circo voy a concordar con Ana María efectivamente las cosas necesitan análisis es deseable hacerlo uno tiene la preocupación de si en el Congreso no tiene la vocación de ese tipo de análisis pero pues ese es el nombre del juego hay es que asegurarse que lo que salga de ahí se le dé el tiempo suficiente para que se vuelva administrable en el sentido de la regulación así está pensado esperemos que salga así y hay que ir a hacer gestión para que salga manejable administrable habla aguas abajo en una cosa voy a concordar con Mauricio y es que hay muchos aspectos asociados a las límites de integración y a las reglas de comportamiento de mercado que siempre las amarro que hay que pensar no estoy de acuerdo con Mauricio en que no las estén pensando claramente ustedes las están pensando los invito a que no solamente pongan el grito en el cielo sobre hay que pensar eso sino que nos pongan enfrente propuestas sobre por dónde tomar y no dejar la impresión de que uno dice es que hay tantos problemas que no nos movamos no hagamos nada no nos movamos a ver mientras lo resolvemos todo entonces la invitación es a listo ya lo están pensando esa fue la invitación cuando se publicó el documento de límites de integración esperamos la propuesta sobre el último aspecto lo que decía Alberto lo que ha contado Natacha el hecho de que los problemas cuando toman este tamaño son problemas que van de lo fiscal a la gestión social a la voluntad política a una serie de problemas en serio usted cree Ángel que el artículo 74.1 de la regulación le permitiría a la CREC con sus herramientas resolver eso en serio en serio esa es la institucionalidad ¿no? Sancho quería usted quería hacer una el señor ex superintendente de era una nota muy rápida sobre la asepsia de las autoridades técnicas yo soy partidario de que esa asepsia debe existir y que se debe defender y que es el mundo ideal de los reguladores pero habiendo dicho eso yo creo que las razones de interés público de orden público pues están allí yo las acabo de mencionar brevemente de gestión social de deuda fiscales son razones muy poderosas que alguien las tiene que evaluar y alguien las tiene que sopesar y se me venía a mí a la cabeza una fórmula institucional que opera en España en relación con la autorización de integraciones empresariales en donde es el consejo de ministros una autoridad política no técnica la que tiene el que tiene una competencia excepcionalísima para evaluar razones de interés público diferentes a las técnicas que pudieran haber aflorado en el trámite de autorización de la integración para ver si fuera posible autorizar una integración empresarial que por razones estrictamente técnicas pudieran estar objetadas o condicionadas y fíjese que esa es una fórmula institucional que no le da la espalda que pueden haber razones distintas de las las regulatorias estrictas que tienen que considerarse ese esquema institucional entre nosotros no existe por supuesto y va a terminar siendo el congreso quien termine haciendo una tomando una decisión política sobre el tema pero yo si echo de menos un mecanismo institucional que además haga responsable a un ente como el consejo de ministros en el caso español de lo que allí se decida y con la carga de justificarlo porque la ley sale pues sale el artículo pero nadie supo cuál fue el espíritu del legislador ni la evaluación que él hizo eso por una parte y por otra parte claro está pendiente el tema del umbral el umbral donde se pone si cinco arriba si diez etcétera pero es como un poco catastrófico considerar que eso va a conducir de inmediato a un problema estructural del mercado es que dicho lo dicho respecto del umbral queda un trámite por resolver ante la superintendencia de industria y comercio y en ese trámite puede haber una objeción en relación con un proponente para la adquisición y nos tocó a nosotros decidir el tema visa y allí se objetó la compra y se condicionó la adquisición al punto de que renunciaron a su interés de comprar unos cuantos candidatos que querían comprar allí entonces esto le queda tela por cortar luego de la decisión que se tome en torno del umbral una última en relación con lo que usted está una anécdota que siempre me llamó la atención fue una discusión en la CREC entre Chiqui Valenzuela y Emilio Archila estando Emilio Archila de superintendente de industria y comercio y tratando de meterse en el tema de competencia y diciéndole regulador no se meta en los temas de competencia déjenmelos a mí y el Chiqui Valenzuela le contestaba y si se va la luz y si le cortan ¿a quién llaman? ¿a usted o a mí? a mí al ministro en ese momento que era Valenzuela muchas gracias a todos por su participación ¿a usted hacía algo? debe haber formas de en situaciones muy complejas de evadir la institucionalidad en Chile en ámbitos distintos se usa estrictamente el análisis costo-beneficio para priorizar proyectos y si hay por política pública o por cualquier razón si quiere hacer alguna cosa que no tiene el costo-beneficio adecuado el presidente tiene que ir al congreso y darse la pela entonces todo cambio a una regla por excepción tiene que tener un costo político y tiene que calcularlo me la doy la pela o no me la doy y tiene que ser personalizada el presidente tiene que decir este proyecto tiene costo-beneficio 0.2 es importante por tal razón y él verá si pierde o gana es importante que no pase no sea por no, que sea una solución institucional pero que alguien la tendrá que adoptar no sencillamente dar la espalda a yo voy a reconocer lo que dice Jorge tiene razón y probablemente nos podemos buscar instancias intermedias pero reconociendo eso yo vengo de este sector vengo de este sector de la siena a Tasha viene a él también trabajamos juntos mucho tiempo en el sector haciendo daños eso es lo que pasa con el Congreso y bien daños que hicimos este sector tiene una cosa muy simpática y es interesante porque me he encontrado en este sector la misma gente que iba a tocar la puerta cuando estaba la de allá las mismas empresas las grandes y el torno con que hablo es distinto de allá que acá es una cosa muy rara allá llegan y son ponderados y ponen todo lo que tributario es también fantásticamente grande son ponderados y así ponen cifras hacen análisis se miden antes de salir y aquí es un tono apocalíptico permanente yo no sé si ese es el resultado de la historia pero todos los días ahí viene un meteorito y va a acabar con la tierra el tono apocalíptico en serio sobre si bien es cierto que muchas de esas cosas implican riesgos en el cambio y sinceramente muchos de los cambios vienen aunque no los quebramos y no vienen de decisiones de política pública ni de decisiones regulatorias uno también tiene que pensar que la pelota la cosa se demora eso no hay un proceso uno puede asegurarse digamos que lo que salga del congreso sea administrable es el término que suele usar para que el que recibe eso y tiene que desarrollarlo implementarlo pues pueda hacer algo que minimice los costos asociados a lo que se decidió y aproveche las oportunidades que sale y resuelva el problema principal hay muchos pasos todavía antes de preocuparse por supuesto no tiene que estar pendiente de todo pero tampoco puede hacerse la idea de que si sale esa ley inmediatamente se acabó el esquema institucional que teníamos de la ley de este serio toca ser un poco más ponderado y como un ingrediente adicional es que si uno se para a decir que esa es la situación nadie lo oye en la conversación de los que están escuchando allá porque es un señor que está parado hasta la puerta gritando barbaridad uno tiene que ir y más bien participar en la conversación asegurarse que lo que salga sea administrable algo hasta abajo tendrá sus costos tendrá sus beneficios y hay que asegurarse que uno lo pueda después digerir sin causar el esfuerzo y eso es que también está hasta ahora la ley se dijo que yo lo sigo y no sería la primera vez que le han metido la mano a recoger facultades pero entonces no hay que ser de la focalización muchas gracias a todos por su presencia tenemos un refrigerio pequeño por favor por favor no se vayan sin porque me meten ningún problema los invito vamos a seguir haciendo esta charla sobre problemas que veamos de competencia los invito a que nos sigan acompañando muchísimas gracias a los invitados un aplauso gracias 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 gracias